La Gracias Carolina y Fulvio Bueno, el tema que voy a tratar, voy a procurar tratar dos temas en este espacio Pero quiero leer lo que Wikipedia le dice Género, ciencias sociales, conjunto de características físicas, mentales y comportamientos que distinguen entre masculinidad y femenidad Pareciera que a partir de ahí se genera la corriente de querer romper esto Y ver al ser humano como un órgano que vive, piensa y camina Respecto a lo biológico, ellos reniegan a desconocer que hay una diferencia en el funcionamiento biológico del hombre y la mujer Y miren que cosa, la atracción, yo pensando Normal Es de que un hombre Mire Y perciba En una mujer A su compañera Con quien quiere compartir parte de su vida Y ambos Compartir Las necesidades propias De ellos como seres humanos Lo estoy poniendo como si yo no lo fuera Como que estoy analizando Me estoy analizando pero En el frente Poniéndolo Hombre y mujer Uno junto al otro Y que Tomando en cuenta Lo que la propia iglesia Advierte Y lo hizo hombre y mujer Y como que lo marcó Dejará el hombre Su casa Y se unirá a su mujer Y se convertirán en uno Y mandar Claro Claro que si Buenos días Bien, gracias a Dios Felicia Entonces Gracias Salud Salud Bueno Carolina Vamos a brindar Nos habíamos brindado Salud Salud Buen encuentro Y con los amables Estar evidente Salud a ustedes Entonces Yo me pregunto Y le pregunto a ustedes ¿Qué se nos puede enseñar? ¿En qué se nos puede Instruir Respecto al género Que representa Una mujer Y que representa Un hombre? Yo me lo pregunto Y me pregunto También Detrás De esta corriente ¿Qué se persigue? Cuando la humanidad Se ha formado De historias De hombres Y mujeres Y Jesucristo Nace del vientre De una mujer ¿Qué estarán pensando Lo de la ideología De género? ¿Cómo nacieron ellos Que hoy están Carpeteando En la vida Y tratando De decirnos A nosotros Que yo he estado Equivocado Y que la sociedad Me mordeó Haciéndome creer Que yo era un hombre ¿Me están entendiendo? ¿A qué se refiere? Yo lo estoy desglosando ¿Qué usted se ha Puesto a pensar De que la sociedad En que usted ha crecido Y la humanidad En que usted ha crecido Es la que le ha creado A usted como mujer? No, no A usted como ser humano Le ha creado Una concepción De que usted es mujer Carolina Ellos desvinculan La parte De la anatomía Del ser humano O sea La quieren desconocer Yo digo Que allí es que inicia El principal Rechazo A sí mismo Porque el que entiende Que no es hombre Que lo que es Una mujer Dentro de un hombre Y la que entiende Que es un hombre Dentro de una mujer Esas son Sus particulares Situaciones psíquicas Mentales Y para mí Se produce allí O se identifica allí El principal Problema De Autorrechazo Y de discriminación Se discrimina A sí mismo Es decir Se rechaza A sí mismo Ahora La lógica Y la psicología Nos enseñan Que el tema No es Cómo naciste O cómo no naciste O cómo No, el tema Es que ya tú naciste Y has de vivir Pero has de vivir En la forma Y condición Que tú entiendas Obviamente Que nacemos En un compromiso social En la sociedad Que nos ven a ser Con un idioma Con las leyes Con una familia Y tratar De entender Que esa familia Fue simplemente El medio Para traerte A la tierra Y que tú decides Y quieres crear Una sociedad Como tú la piensas Es una tarea Muy difícil Para quien Lo pretenda De esa manera La ideología De género Se agrava más Cuando encuentra Una sociedad En estos tiempos Producto De los desvarios Y de las Transformaciones Socioculturales Y donde Uno desprovistos De ese sentir Cristiano De ese amor Por la familia Por el padre Y por la madre Y por los hermanos Y por la sociedad Quieren crear Una sociedad A su estilo Una sociedad Sin contenido Una sociedad Donde no haya Eh Eh Aspiración Donde no haya Reproducción O Procreación Donde Poco a poco Se pueda Ver Que entre un hombre Y otro hombre No existe Oportunidad De procrear Y entre una mujer Y una mujer No existe Oportunidad De procrear Y en el centro Los seres humanos Ya Nacidos Que hoy Están entre Un mes Tres Siete Ocho Y nueve años De nacido Y que La desdicha De la vida Le haya Limitado Porque sus padres Murieron O sus padres Se separaron O sus padres Están en una situación Económica Muy difícil Tenemos instituciones Como la Conania Aquí en República Dominicana Que atienden El interés Superior Del niño A través De la política Que el Estado Dice tener Para Advergarlo Cuidarlo Formarlo Pero también En darlo En adopción Y ahí vengo Esa sociedad De De Transculturizados Algunos Travestis Algunos En la forma Que ellos Los entiendan Bisexuales Lo que sea Se han arrojado La idea O se han Asumido La idea De que En los países Que se permite El matrimonio Entre esta Persona O la unión De dos Seres humanos Con iguales Condiciones Biológicas Porque ya ahora No se como Mencionarlo Tengan la oportunidad De adoptar Para ellos Complementar Lo que es la familia Que podemos tener Un hombre Y una mujer Y se están Diseñando Y configurando Una sociedad A su estilo Y nosotros Tenemos Como he dicho La necesidad De advertir Estas cosas Y pedirle A la autoridad Que se nos Respete Y que se respete Nuestras bases Morales En que se formó El Estado Y que esas bases Morales Que la constitución Dominicana No es cierto Que reniega O que indica La política De género Eso es falso Lo que pasa Que le hace Referencia Sin importar Género En el sentido Sin importar Tus condiciones Biológicas Si es hombre O mujer Para todos ¿Se entiende eso? Claro Entonces Venir que a través De la educación Se inserte Un mecanismo De adoctrinar A nuestros hijos En nuestras propias Narices Cambiándole La mentalidad Para formar Un individuo Alejado De la familia Un individuo Alejado De la formación Cristiana Un individuo Que solamente Diga Que es lo que Quiere ser Si usted Lo instruye O instruye A su niño Será un ser humano Y punto Será un humano Y punto Y allí Es que nosotros Tenemos que poner El freno Y decirle A la autoridad Y al propio Presidente De la república Se han equivocado Se han equivocado Voy a darle paso A una llamada Buenos días Buen día Mi amor Mi querido hermano Carolina Bienvenida Te habla Irkan Y Carlos Buenos días Irkan Gracias Buen día Buen día Un abrazo En ese sentido Que Francia Habla Fíjense Lo que nos quiere Confundir Recuerden Que una sociedad Fuerte Una sociedad Estable Da hombres Y mujeres Críticos Para que puedan Exigir sus derechos Como cumplir Con sus deberes Quieren destruir Eso Que una sociedad Deteriorada Tendremos Hijos Deteriorados Eso no está En discusión Entonces No quieren Distorsionar De una manera Tal Por ejemplo Un hombre Decide Después de adulto Tener una relación Sexualmente Con otro hombre Eso es un problema Sigue siendo Sigue siendo Un hombre Homosexual Ese hombre Desaparece O esa mujer Muere Y encuentra Los restos Por allá Cuando se le hace El ADN No están diciendo Sexualmente Cómo vivió Están diciendo Se encontraron Los restos De un hombre Ya los que Lo conocieron Solo que No pueden decir Ah Este sexualmente Se acotaba con uno De su mismo Nadie cambia el sexo Porque la naturaleza Humana Está Clara La naturaleza Humana Nadie la cambia Muy bien Entonces La ideología Es lo que yo pienso Y lo que un conglomerado Piensa Eso es una ideología Yo pienso Que debemos De cambiar Esta sociedad Y convoco Un grupo De hombres y mujeres Que estén Contentes Con mi ideología Ahora bien No hay una ideología Que yo diga Yo quiero que yo Vara para arriba Porque la naturaleza No se lo va a permitir No es lo que yo quiero La naturaleza No es circunstancial Esta es la realidad Y esta es la rica Buen día Y los amo Gracias Muchísimas gracias Que debemos De evitar Que la confrontación Se salga Y llegue a tener Y llegue a tener La confrontación Ribetes de que Un sector Quiere imponer esto Y un sector Quiere imponer lo otro Sino que debe verse En una discusión Integral Donde la conveniencia Familiar y del país Sea la que nos Oriente Y saber Que nosotros Cuando entregamos A la escuela A nuestros hijos De 3, 4, 5 años No se nos distorsione La enseñanza El reforzamiento Que debe tener La escuela De la formación Moral Y sana De nuestra familia Esta ideología De género A mediados del siglo Donde nacen Estos debates Francis, Fulvio Amigos televidentes O sea Cuando nacen Los debates Ellos entienden Que la ideología O que el ser humano Se puede moldear A través del comportamiento Es decir Que a esos niños En las escuelas Que a nosotros Ya como adultos Nos pueden decir Bueno Tú eres mujer Tú normalmente Puedes tener Una vida Amorosa De pareja De familia Con una mujer Esto no tiene Ninguna implicación Porque es una Conducta aprendida No es algo natural Biológico Interno del ser humano Sino que se te enseña En el proceso En el camino Y tú dices Pero como es posible Porque es que La naturaleza humana Te dice Que para tú Poder Dejar tus raíces Para que el mundo Pueda continuar La vida humana La especie humana Pueda continuar Se supone Que es un hombre Y una mujer No porque yo te voy A enseñar Que dos hombres Pueden estar Tu cerebro Lo va a aceptar así Entonces Es un debate Muy fuerte Y la familia Disculpame Francis La familia Tiene que empoderarse De este tema Totalmente Entonces para concluir Definitivamente Estos debates Deben ser En la justa dimensión No porque la iglesia Quiera O porque fulano quiera No Es que ustedes Están tratando De transformar Las bases morales Y jurídicas Del estado dominicano A través De estas políticas Que no lo lograron En principio Por la vía De la historia De la educación sexual Pero cuando abren Este camino Obviamente Que el libro Que habíamos Chocado de frente Se va a introducir En una escuela Con este concepto Que tiene el propio Ministro de educación Esperamos Que el pueblo Sepa Reaccionar Sepa Defender De mañana De mañana De mañana Gracias por ver el video.